Venimos de vuelta al Grupo Los Solicitados Compa Chapa Sounds Live break, compa Miguelón Esto que dice, no me gusta aparentar Échale con baby, hasta Panama, ¿o no? No me gusta aparentar, derecho yo sé calar No me gustan las envidias Con pocos años de edad me inicié a trabajar Por el bien de la familia De Tijuana a Culiacán Los Ángeles es tu hogar Con compadres y amistades que me han dado salienta Con lavada y un whisky me gusta el festejar Hay que disfrutar la vida No presumo de billetes pero si el me sobra El dinero es lo de menos Venga, sé mi copa de eco Y el grupo que yo quiero Con que me he corrido sin canciones para disfrutar Tres hijos de adoración, dije pa' que me enseñó Hay que tratar con respeto Mi padre y mi hermano siempre en mi corazón Como extraño sus consejos He enseñado a valorar Querer y también ganar Paso a paso voy subiendo la escalera de esta vida Grado en Colima con sangre de Michoacán Orgulloso de mis tierras Un saludo a Porquí, al Bichí y al Betí Saben bien que los aprecio Regresé para ganar Pero no pa' aparentar Con morenas o buenas arriba Un deportivo Un saludo a Porquí, al Bichí y 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 al Bichí. ¡Gracias!